buenos días chicas hermosas cómo están ahorita voy de salida a walmart porque necesito unas cositas para ahí estoy lastimada de mi cuello creo que dormí demasiado chueca y ahorita me está como que molestando ay bueno voy a walmart porque necesito unas cositas para grabar el vídeo de hoy pues de una vez voy a ir porque no quiero que se me haga más tarde y aparte la verdad es que estoy bien emocionada por el vídeo creo que va a quedar muy padre creo que les va a gustar mucho porque a mí me gustó mucho la idea y pues espero que les guste pero bueno pues si hoy es un bonito día está tan hermoso el día está 70 está perfecto está perfecto así que pues creo que hoy voy a usar luz natural porque los vídeos pasados de cocina está usando luz artificial y con lo mismo no me convence miren dónde estoy en el área más hermosa de todo volmar me gané esto fui mi cuñada se volvería locas y mirar a esto tan hermoso bien como para la nieve los platitos muy bonito y luego de este lado esta era la que estaba gustando ya los encontré candy melt melt tienen de presta chocolate chocolate y chocolate y ya sí vean mi desastre pueden creerlo pero necesito ordenar una y no he grabado la ipsy wow bueno el caso es de que me estoy según yo arreglando porque no le voy a enseñar a porque el pedazo me dijo que me vaya a celebrar 20 mil suscriptores suscriptores hermosura las adoro demasiado déjenme arreglo porque luzco horrible ok total ustedes no saben lo que significa esto para mí no sé si no me la creo no manches es demasiado estoy tan feliz donde estamos pedazo estamos en el boliche como se llama aquí ahí andan los chatos por ahí a ese lado ya me puse mis zapatos ya el corner Comix Boling se llama tu peco relaja jajaja jajaja comix boling tocan o ok ya vi ya vi aquí el lado pero no se oh otros o no sé o o que o o o o o o o o Ah, ya vi el nombre ya, ya lo vi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!